Nací norteño hasta el tope, me gusta decir verdades Son piedras que no se alizan, por más que talles y talles Se enterco como una mujer, ¿a dónde vas? Que no te halle, en tu casa no me quiere Porque me vivo cantando Me dicen que soy mariachi, y que no tengo pa' cuándo Y dejarte el traje de novia, del tiempo te estoy gritando No soy maledita de oro, pa' caerle bien a todos Así nací, así soy, si no me quieres ni modo El cielo tengo por techo Nomás el sol por tu vida Tengo brazos pa' mantenerte Y un corazón pa' tu vida Mejor vení ni a tus padres, a ver quién tomas por ti Ay corazón bandolero, relincha ya cuando quieras Por esa potranca fila, te avanzarás cuando quieras Y yo no tenemos prisa, a los que ramos, cuando puedan No soy maledita de oro, pa' caerle bien a todos Así nací, así soy, si no me quieres ni modo